Una de las principales símbolos de identidad en la isla de Gran Canaria es, sin duda alguna, la Fiesta de Naranjo. Es la fiesta principal de la Virgen en honor a Nuestra Señora de la Niña y declarada desde 1972 fiesta de interés turístico nacional. El día 5 de agosto se celebra la fiesta principal en honor a la Virgen, pero es el día antes, el 4 de agosto, cuando tiene lugar la Fiesta de Naranjo, donde miles de danzantes, al ritmo de la torbanda de música del municipio, recorren la villa agitando la rama en el aire, hasta llegar a los santuarios de la Virgen de las Niñas. La Fiesta de Naranjo, según algunos estudiosos de la materia, podría tener connotaciones similares al rito de origen para la petición de la lluvia, que hacían los aborígenes canarios, traiendo ramas de la montaña de Tigre, para golpear el mar con las mismas, mientras pronunciaban cantos como relativo a Dios. En el caso de la actual fiesta de la nama de Béter, no se golpean las ruinas de David, sino que se entregan a la Virgen en señal de Efraín. Gracias. 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 Gracias.